Oigan bien mi guaguancón La candela se prendió Oigan bien mi guaguancón La candela se prendió Oigan bien mi guaguancón Se prende la rumba buena Cuando llega la candela La candela se prendió Oigan bien mi guaguancón Oigan bien mi guaguancón Que buena tanta rumba Como goza mi morena La candela se prendió Oigan bien mi guaguancón Cuidado, cuidado, cuidado Que llegó la candela También llegó mi caela La candela se prendió Oigan bien mi guaguancón Mira, 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 mira Mira quién va por ahí Mira los muchachos La candela Mira follo Mira, 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 la candela La candela se prendió